Nos pedimos también que hagan este ejercicio con transparencia y garantías, que sea una entidad distinta a los intereses del gobierno de la Ciudad de México, quien garantice que los trabajos se están realizando conforme a las manuales, proyectos y programas, porque la línea 12 nos dejó muy claro que a este gobierno y a esta ciudad no se le dan muy bien los temas de rehabilitación y mantenimiento y es nuestra responsabilidad estar vigilantes al respecto de esta situación. Abundo en lo que ya han expuesto los diputados, sobre todo, es importante resaltar que el diputado Luis Chávez es el presidente de la Comisión de Víctimas del Congreso de la Ciudad, es el quien ha presentado al nombre de todos nosotros ante la Fiscalía esta queja en contra del Ministerio Público que está desacatando la sentencia del juez de distrito. Las víctimas ganaron ese amparo y tienen derecho a que comparezcan todos los directores del metro que tienen que ver, desde quienes construyeron la línea hasta quienes no les supieron dar mantenimiento. Atendiendo un poco a su inquietud, el caso de Marcel Lebrard fue denunciado por el grupo parlamentario anterior el día posterior a la tragedia, pero lo que hoy día nos ocupa aquí es, no podemos nosotros, no tenemos interés jurídico para pedir que comparezca a Florencia Serranía, lo que podamos ser como diputados es presentar esta queja ante la Unidad de Asuntos Internos en contra del Ministerio Público que por instrucciones superiores está desayuniendo la sentencia y le vamos a dar seguimiento, vamos a pedir una reunión con la fiscal Agustina Godoy para desahogar este tema y que se cumpla la sentencia. Nos parece fundamental que ella dé la cara ante la justicia, es una prófuga de la justicia para nosotros, ¿por qué? Nunca compareció ante el metro, perdón, ante el Congreso, ¿se acuerdan? Se dio la tragedia y la mayoría de Morena ni siquiera permitió que compareciera ante el Congreso. Hoy día la fiscal por instrucciones superiores no la quiso incluir en la teoría del caso y al no estar incluida en la teoría se negaron a tomarle su paseo, por eso ganaron la par a las víctimas. Esta es una audiencia muy importante, pero también nos falta que haya justicia contra la cuarta. Lo que no se vale es que solo haya justicia para el Antiguo Testamento, también el Nuevo Testamento en términos de esta administración tienen que responder por lo que pueden hacer y nos vamos a compartir la denuncia y vamos a seguir apoyando a las víctimas en su derecho para que la violencia se hagan ya, como bien dijeron, algún día dé la cara en estos juzgados y tengan que enfrentar su falta de trabajo, mantenimiento y su responsabilidad por el sistema. Los abogados de las víctimas también señalan que no se incluyó ni a ICA ni a PAP.